Las grandes estrellas de Hollywood salen a la calle para apoyar la huelga de actores en Estados Unidos. Susan Sar and Donomandy Moore se han unido hacia el paro de los guionistas, en el punto de mira a la regulación de la inteligencia artificial que ya utiliza la imagen y la voz de muchos actores. Este viernes ha comenzado la huelga declarada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos, Sagaftra, en solidaridad con el Sindicato de Guionistas y por las calles de todo el país, se ha podido ver a grandes estrellas de Hollywood. Desde las oficinas de Paramount en Times Square hasta los terrenos de Netflix en Sunset Boulevard, se han visto manifestaciones por todo el territorio nacional en las que entre las multitudes se encontraban famosos actores como Susan Sarandon, Jason Sudeikis, Mandy Moore, Kendrick Samson o Merritt Weber. Fuera de la oficina de Netflix en Los Ángeles, los piquetes han sido liderados por la presidenta de SAG y actriz de la serie La Niñera, Fran Drescher, que ha llegado con otros líderes sindicales. Las multitudes al verla han comenzado a corear Esa es nuestra presidenta, Sagaftra fuerte y se acabó la plantilla. Una referencia a los comentarios que Drescher dirigió a la Alianza de Productores de Cine y Televisión, el grupo de negociación que representa a los principales estudios. Desde los piquetes en el 888 de Broadway en Nueva York hasta las presentaciones en Reino Unido, esto ha llegado a muchos países con grandes producciones, como por ejemplo en la presentación de la nueva película de Christopher Nolan Oppenheimer, en donde Nolan habría anunciado que el elenco de la película se habría retirado para sumarse a la huelga.